Aplausos de todo el público. El que no me aplauda, yo lo voy a señalar. Y todos los que se aplaudieron, le vamos a decir... Fuera. Hasta que esa persona no salga, yo no continúo. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿sí? Primera llamada. Aplausos de todo el público. El que no me aplauda, lo señalo y le decimos... Espérese, espérese, cuando yo me presente. Porque lo voy a hacer de esta manera, por favor. Así es de que, ¿ya lo saben? Ahora sí, señoras y señores. Con ustedes. Ahora sí. Señoras y señores. Esto es la primera... Espérese, espérese, porque tenemos problemas por aquí con el Bluetooth, muchachos. Vamos a ver, espérese, vamos a ver, pues. Vamos a ver, señoras y señores. Vamos a ver. Bueno, ya llegó aquí, doña Doris, la abuelita de caer. Y pues sí, el abuelo ya está acá, ya. Ahora sí, ahora sí. Presentes en la gran vía de su nieto. Estamos en vivo, estamos en vivo. Así es de que, ya saben, ahora sí. Señoras y señores. Esto es la primera llamada fuerte. Los aplausos. Vamos a ver en todas las palmas, vamos a ver. Quiero ver a todos aplaudiendo fuerte. Eso. Espérense, muchísimas gracias. Tiempo, tiempo alto. Muchachos, el de azul, el que está aquí frente. Sí. ¿Cómo te llamas, campeón? Tú. Sí, no, el que está aquí, sí, tú. No, hombre, este que está aquí, muchachos. Pichoca. Pichoca. Ah, choca. Mirá, pichoca. Si me vas a aplaudir, papá, échale ganas, hombre. Es que yo miro que choca, está bien, muchachos, que ahora dan la comida, dice. Espérate, choca, ya te van a dar comida. Te voy a dar otra oportunidad. Pero mire, pues, mirá, pichoca. En la segunda llamada ya no van a haber más oportunidades. ¿De acuerdo? Pero, el que no se ponga de pie y no aplauda fuerte, fuerte, choca, beso en la boca. Y yo sí lo hago. Así es de que, ya sabe, segunda llamada, todos de pie aplaudiendo fuerte. Te enseño, si quieres tirar al niño para arriba, tírenlo. Que yo le haga más puya, porque el que haga más puya va a llevar premio. Así es de que esto es la segunda llamada. ¡Es que no se ponga de pie! El son El de Borja, muchachos ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo, Marvy? Ok, Marvy Acá dijimos que ya no hay más oportunidades Así es de que Yo me le voy a acercar a Marvy Y todos vamos a decir Beso 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 Y todos decimos Beso 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 Aquí voy a empezar a dar los premios, aquí voy a empezar a dar los premios, campeón, todo eso vamos a regalar, todo, bicicletas, todo, Dios guarde muchachos, el que no quiera premio muchachos, de verdad definitivamente no va a portarse bien, mire que generosidad una bicicleta llevársela hoy, creo que definitivamente se van a ir contentos los chicos, así es de que pónganse de pie, pónganse todos de pie, pónganse todos de pie, porque vamos a jugar algo todos juntos, aquí es donde voy a empezar a dar los premios, el que no esté de pie no va a poder ganar, mire pues, vamos a jugar algo que se llama lo contrario, ¿sí? ¿Cómo se llama lo que vamos a jugar? Lo contrario, por ejemplo público, si yo les digo sí, ustedes me dicen lo contrario, y si yo digo no, ustedes me dicen el que lo haga bien hecho, les voy a dar un premio, el que no lo haga bien hecho, lo voy a traer acá al frente, ¿de acuerdo? Así es de que vamos a ver pues, pilas, vamos a ver, vamos a ver pues, vamos a ver. Vamos a ver pues, vamos a ver pues, todos de pie aplaudiendo fuerte, vamos pues. え, eh, 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 en acabos, pues. Píramelo más a ver. Eh, 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 en acabo, rijame. En lo contrario, vamos pues. Sí. Arriba. Abajo Abajo Derecha Izquierda Izquierda Al centro ¿Qué digo para adentro, muchachos? Y ya si yo digo al centro Para afuera Si, como para adentro, muchachos Aquel hasta si le hace, eh Al centro Para adentro Mire pues Al centro, ya sabe que es Para afuera, ah Vamos pues de nuevo, pila pues Vamos pues Mira Vamos a ver pues Si No No Arriba Abajo Abajo Derecha Izquierda Izquierda Perro Gato 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 Perra Ah, entonces ¿Cómo perro y gato? ¿Cómo un perro va a ser lo contrario de un gato, muchachos? Perro Perra Gato Ah, gata, si o no Pero, gato es Mira pues Mira pues Vamos a hacerlo pues, pila, vamos a ver si se les quedó Vamos pues Pila pues Pila pues Pila pues, vamos a ver si se les quedó Eso Vamos a ver pues Perro Gato 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 Toro Tora Muchachos, ¿quién dijo Tora, muchachos? ¿Quién dijo Tora, muchachos? Lo contrario de toro es Vaca ¿Cómo es toro, muchachos? Hay toro Chuchito Chuchita Tamal Pescado Pescado Mojarra Mire, pues, hagamos algo mejor Todos juntos Vamos a completar las palabras ¿Sí? Por ejemplo Muy buenas tardes Ya llegó el payaso Con cara de co Muy buenas tardes Ya llegó el payaso Con cara de co Mediante Como coche, papá Aquí están los ni Hoy están con ter En el cumplea Porque quieren pre También tienen ma También tienen o También tienen bo También tienen cu Señor Señor Señor, ¿cómo? Cuello, señor Cuello Culo, dice la señora Cuello, señor Estoy señalando aquí, mire Pero mire, pues, lo vamos a hacer así Producción Me indica que Abajo de todas las sillas Hay un numerito Rápidamente Rápidamente vamos a ver Abajo de todas las sillas Rápido Todas las sillas Tienen un numerito Ese numerito es para que no se pierdan las sillas Ese numerito lo puso la manifiesta Para que no se pierdan, muchachos Es que últimamente viene al 100 Y solo se van 98 Se pierden 2 Pero hoy decidieron numerarlas Rápido